Bueno, desde las primeras horas de la madrugada empezamos una larga expedición por el Parque Natural Nacional Los Nevados en compañía del Instituto Bon Humboldt, Parques Nacionales, Corpo Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pereira y Santa Rosa. La Policía del Agua también se ha hecho presente en esta expedición con varios propósitos. Uno de ellos es el dar al servicio el puesto de control en La Linda. Lo segundo, recibir por parte de la Gobernación y de la Alcaldía unos territorios muy importantes, aproximadamente 600 hectáreas que van a entrar en procesos de reconversión y de reforestación. Y con el Instituto Bon Humboldt estamos muy interesados en que todo ese sistema nacional ambiental a través del SINA empiece a trabajar en todo lo que es la sostenibilidad del Nevado y del Páramo como un desafío que tenemos frente al cambio climático. Director, muchísimas gracias. Estamos mirando el presente y el futuro del agua de Pereira y su región, porque claramente este es el territorio que abastece de agua toda la población que hace parte de Pereira y todos los municipios colindantes. Necesitamos asegurar un buen estado de salud de estos páramos, los bosques altoandinos, que son los que finalmente nos van a asegurar que vamos a tener agua. Hoy estamos viviendo una crisis climática, estamos sufriendo en momentos del año por exceso de agua, por escasez de agua. Es solamente si tenemos un territorio ecológicamente sano, un territorio con sus ecosistemas bien conservados que vamos a poder realmente como ciudades ser funcionales. Por eso que estamos aquí en asocio de todas las instituciones, trabajando, pensando en el presente y en el futuro de Pereira y la región.